Hola amigos, ¿cómo están? Ya el día de hoy es domingo, domingo 5 de julio y como todos saben, el día de ayer fue el baby shower que Astra y yo estuvimos organizando para baby, ya el último de los baby showers que mi familia nos organizó, mi mamá aquí está, se las presento, ahorita la van a ver, entre tanto regalo no se deja ver, pero ahorita vamos a empezar a abrirlos y no quisimos abrir los regalos, el día de ayer terminamos muy cansados, ya era como las casi 2 de la mañana y decidimos dejarlos para el día de hoy para poder grabar y poder enseñarles el video, Astra hoy se fue a andar en bici, no puede estar aquí con nosotros pero ya en un ratito más llega y yo voy a empezar a abrirlos porque desperté como niña en 25 de diciembre queriendo abrir los regalos que le trajeron a baby, gracias a todos por su cariño, por su compañía del día de ayer y estamos muy muy agradecidos con todos y bueno vamos a empezar a abrirlos, voy a mover un poquito estos para que nos dejen ver las caras, se puede ver mi mamá aquí que está acompañándome y bueno vamos a empezar con este, que este, muchos no se quien los trajo, espero que traigan nombre, pero este me lo trajo, nos lo trajo mi hermana Kiki y su hija Diana, mi sobrina Diana y bueno vamos a ver, mira que bueno lo voy a dejar así, es para acomodarlo dentro de la tinita de baño y que no se resbale, como con una toallita, muchas gracias Kiki Diana, también trajeron unas esponjas para tallar al bebé, un jaboncito y un champú, un champú, muchas gracias, vamos a poner por aquí, bueno voy a agarrar este otro grandote, voy a empezar a abrirlo, este no se quien lo trajo, si por ahí ve el video de la persona que trajo este, mira su primer bañito, es un bañito mira, pero para ser, como se llama, un WC, un mini WC, dice 4 en 1, bañito, reductor, banco y contenedor, un entrenador, muchas gracias, un entrenador, si, aquí trae, aquí trae una niña, dice mi mamá que están llamando a la niña, muchas gracias, no trae nombre, por ahí si, miren el video quien regaló este y nos ponen un comentario para saber, muchas gracias, y bueno seguimos con este que está aquí, este tampoco sé quien lo trajo, pero, vamos a abrirlo, mira, un medidor para la leche, para la leche en polvo, muchas gracias, y, un conjuntito, miren, para el recién nacido, que bonito, miren su gorrito, que bello, aquí se la vamos a colgar a la abuela, al final, quítame que en una mano, en una manita, vamos a abrir ahora este, este tampoco sé quien me lo trajo, creo que fue, Junuel, una de mis, de nuestras amigas, Junuel o Mimi, una de ellas dos, muchas gracias, el día de ayer, como saben, hubo tacos, el pastor, no sé si les habíamos platicado o no, hicimos, fuimos por la cerveza, como vieron en el video anterior, este, y estuvo muy, se puso muy buena la pachanga, el día de ayer, mira, una, con un juego de sabanitas, para el bebé, muchas gracias, que bonito, miren, ese sabe este, sí, muchas, muchas gracias, ay, acá viene algo más, vienen unos, baby towel, es una toallita de bebé, muchas gracias, ya sea a mí mío, yo me entro, yo una de ustedes dos lo trajo, porque, me acuerdo, del moñito, amarillo, vamos a poner acá, estos no los he abierto, a ver qué es esto, este no sé quién lo trajo, ay, sí, creo que fue, ah, Alejandra, un, dice que es un bálsamo protector, previene irritaciones y mantiene pura la piel de tu bebé, ay, muchas gracias, para lo rosado, para el calorón, que está haciendo, y luego, yo creo que les queda grande, ¿verdad?, cuando nacen? no te creas, ¿no?, ¿va a ser el randote?, y menos al tuyo, randote, hay más cosas, y, este es, un, limpia, suavemente, humecta, nutre, mantiene la, pura la piel y el cabello de tu bebé, de origen natural, muchas gracias, Ale, este creo que sí fue Ale, me acuerdo, muchas, muchas gracias, su primer humectante para el baby, para que no se irrite y no le salga sacudido, en agosto, a ver, este no sé quién lo trajo, miren, qué bonito, se va a andar en bicicleta, sí, dos conjuntitos que es, tanto para niña como para niña, y bueno, el que sigue, lo ponemos acá, te doy este, a ver, pájame, esta es la bolsa de Mickey, o sea, que como que creen que va a ser niño, y este es, oh, super, para cargar el bebé, un canguro, el primero, el primero y el único, porque pues para qué queremos dos, super, muchísimas gracias, no sé quién lo trajo, pero, está perfecto, muchísimas gracias, de mucha ayuda, para que se lo, trepe el papá y se vaya a las bicis con el bebé, ya lo hubiera, nomás le falta un mini casco para su baby, ay, muchas gracias, igual no me acuerdo quién lo trajo, pero, quien haya sido, si ve el video, por él, nos deja un comentario para, para poder agradecerles, este, traía un globo, no lo trajo Mimi, perdón, Xochitl y Cristian, dicen que de sus, de sus tíos para, con mucho cariño para el bebé, a ver, mira, un calentador de liberones, muchas gracias, no tenemos tampoco de este, muchas gracias, y, su primer jueguito, qué bonito, qué bonito, sí, y es otra niña, puras niñas, muchas gracias, Xochitl, muchas gracias, Cristian, eh, muy, muy, muy necesario, y su, su primer calentador, y su primer, voy a poner acá, su primer juguetito, este lo trajo Xochitl, Xochitl de Salas, muchas gracias, Xochitl, ella había preguntado, que si ya conocía esta, mustela, la verdad, no, pero, me dice, dice mi mamá, que es muy buena, muchas gracias, Xochitl, loción, y champú, para, el bebé, y, acá, eché, una ropita, pero esta, me la trajo, mi sobrina, Daniela, que ya le ha regalado, muchas cositas, al bebé, miren, qué bonito, más grandecito, más grandecito, ya, y seguimos, 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 con este, que nos lo trajo, Reinaldo y Rosana, muchas gracias, Reinaldo y Rosana, unos amigos ciclistas, toallitas húmedas, muchísimas gracias, muy necesarias, que nunca se dejan de utilizar, y, mira, chupón, su gorrito, y sus calcetas, su gorrito, y sus calcetas, su gorrito, y sus calcetas, mira, chupón, a ver, con cuál se fue, con el verde este, miren, ay, qué miniatura tan bella, apenas, naciendo, le van a quedar, miren, este gorrito tan precioso, muchísimas gracias, hermoso, muchas gracias, muy necesario, sí, aquí los voy a echar, los chupones también, chupones para baby, dicen que no es bueno el chupón, pero luego, dicen que en las noches es cuando uno lo agradece, este, este lo trajo mi hermano Nacho y mi cuñada Betty, muchas gracias, me acuerdo por el moño naranja, que me dijo, muchas gracias, también es ya su, como su tercer regalo, verdad, que ha asistido a la mayoría de, casi todos los baby showers, este, siempre, con sus detalles, y con su cariño, muchas gracias, Betty, muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Salma también, salmita, chula, mira, una toallita, para baño, con su capuchita, y una sábana termana, para calentarlo en el tiempo de calor, no, no es cierto, ya en noviembre ya empieza el frillito, y creo que es muy necesario, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad, voy a poner por acá, vamos a abrir este, este no sé quién es, no sé, no sé, no sé, pero, muchas gracias, de todas formas, moño azul, yo la rompo, como niña de, un protector de colchón, muchas gracias, lo tenemos, para una cuna viajera, somos los viajeros aventureros, de cuna viajera, muchas gracias, un, camiseta, pantaloncita, y pañalero, muchas gracias, y, no sé qué es esto, ay, blanco, mira, miren, para recién nacido, 12 meses, no tanto, un año, vas a ver, vas a ver, a los 3 meses, ya le va a quedar, muchas gracias, qué bonito, vas a ver, que luego lo muestra grandote, muchachón, no tiene de dónde sacar, no, el papá grandote, la mamá grandota, no, no parece, porque casi no, dicen que casi no tengo panza, ay, se movió, vamos a abrir, este nos lo trajo Pati y Luis, ella lo decoró, ella todo, nos dejaron una tarjetita, el moño, miren qué bonito, le encanta, ella andar decorando y arreglando, muy, muy creativa, dice, para Mangis y Azra, con mucho cariño y amor para bebé, de sus tíos, Luis y Pati, muchas gracias, guarde, esto está muy bien, si, está muy bonito, y como lo hago, recorre esto, recorrelo hacia acá, no, no tengo que desamarrarlo, ay, tan bonito que está, ya le voy a preguntar cómo lo amarro, porque, ah, perfecto, lo amarro, le hizo, como 20 nudos, como 20 nudos, pero ya, ya se abrió, 6, aquí lo vamos a guardar, ahorita lo guardamos, y esto se abre, un baño líquido, jaboncito, para que siempre ande muy limpio, champú para su cabellito, ay, qué le dices, ellos sí aseguran que es una niña, entonces, hermoso, sus primeros zapatitos, no tiene zapatitos, muchas gracias, mira, los guarachitos hermosos, muchas gracias, Pati y Luis, muchas, muchas gracias, de corazón, y bueno, este, no lo trajo, esmeralda, muchas gracias, Esme, nos encantó, le decía a la abuela que aquí, ¿dónde se lo voy a dejar? aquí ya se lo dejé dormidito, ya nos vamos a pedalear, aquí está el moñito, muchas gracias, Esme, amarillo, porque no sabemos qué es, está precioso, está muy bonito, muchas gracias, este, tampoco sé de quién es, vamos a ver qué es, son dos cositas, es un saca mocos, jajaja, sí, es un saca mocos, saca flemas, pues, ¿verdad? muy útil, muchas gracias, creo que también es el primero, creo que no tenemos, muchas gracias, un aspirador nasal, un aspirador nasal, dice mi mami, mira, mira Luis, ay, qué bello también, mira, hermoso, o sea, se me hace que eso es cuando ya andan caminando o no, 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 ¿verdad? es bueno, probablemente, pues todo depende, y este, qué bonito, muchas gracias, mira, tanto para niña como para niño, y grito, mira, con la jirafita se combina, aquí se la compro, acá, este nos lo trajo Paola, me acuerdo que sí, porque está así plano, muchas gracias Paola y Tavo, nos trajo Pao y Tavo, muchas gracias por haber venido, trajo una sabanita para, es como una, es un babero, dice, un babero para, ajá, cuando das pecho, y hay gente taparse, muchas gracias, muchas gracias, mira, qué hermoso, ay, con su gorrito, mira, para navidad, hermoso, muchas gracias Pao, muchas gracias Tavo, está hermoso, vamos a, dejando acá estas cositas, y claro, Fire, ya está,